¿Cómo crear una newsletter en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 998. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos, ya saben ustedes, al podcast del programa. Todos los días sacamos contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que quieren abrirse campo en el mercado, trabajar sus marcas profesionales, en fin. Bueno, hoy estamos en miércoles más 20 de julio del 2022. Vamos a hablar de un episodio para complementar lo del miércoles anterior, donde veíamos cómo el newsletter en LinkedIn es una valiosa herramienta que nos permite también acercarnos a nuestra audiencia y generar pues engagement y darnos a conocer como pues autoridades en nuestro sector. Y para ello, pues hoy vamos a hablar un poco de la parte más operativa y es cómo crear, publicar, eliminar y editar el newsletter. Esta información es sacada de LinkedIn y bueno, yo les he aportado algunas imágenes, capturas para que pues en realidad es muy fácil, pero para que no se pierdan cuando decidan crear ese newsletter. Así que pues bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, ya saben ustedes, no sin antes siempre invitarles a que si lo que ustedes necesitan es captar nuevos clientes para pues ampliar esa facturación de este 2022 y de aquí en adelante, pues una de las opciones es conseguir nuevos clientes. Es que no hay más, sí, pero si tú sistematizas un proceso, si aplicas una metodología probada y ya lo formas parte de tu ADN, pues vas a conseguir que en este caso el producto final son los leads calificados, te venga de manera recurrente, constante, no es cierto? E incluso predecible en el tiempo. Así que esto es lo que nosotros enseñamos a todos aquellos profesionales que así lo deseen a través de nuestras mentorías. Mentorías Leads for Sales, que son mentorías intensas durante 10 semanas. Les acompañamos en este proceso para que puedan aplicar y darle un giro a su negocio. Así que echarle un vistazo, catiman.com es las mentorías. Bueno, vamos a entrar en materia ya haciendo el CTA principal. Este bueno, comentarles cómo decía cómo crear ese newsletter y pues para eso les decía que el episodio 993 hablábamos de cómo sacarle el mejor partido. En general, cualquier profesional puede descubrir, puede leer, puede compartir un newsletter en LinkedIn. Sí, todos los miembros incluso pueden suscribirse a un newsletter. Ahora, puedes crear y esto es interesante. Puedes crear un newsletter desde tu perfil profesional o desde la página de empresa a la que obviamente seas tu administrador. Y es que es tan fácil como cuando tú te vas, ya sea y aquí les dejo capturas, como les decía de pantalla. Si tú estás en el feed tuyo, no es cierto, vas a crear una publicación. En la parte de abajo tienes la opción de escribir artículo. Tienes que darle clic ahí. Esto puedes hacerlo en tu feed o cuando entres como obviamente administrador en la página de empresa. Igual, para crear una publicación tienes esa opción que te dice foto, video, encuestas y escribir artículo. Bueno, hoy por hoy sale así. Bueno, ya saben que siempre ese LinkedIn y todas estas plataformas están actualizando y cambiando, pero por el momento el menú es así. Entonces tienes que darle clic en escribir artículo. Automáticamente te sale otra pantalla, no es cierto, donde pues te pide ingresar el artículo, o sea, ya crear el artículo con el titular, con una imagen de portada y pues comenzar a escribir los párrafos que necesites, si es el caso. Pero en la parte de arriba, la superior, tienes el crear un newsletter y pues al momento de darle clic al crear, se te aparece ya una ventana con la configuración esencial que debes crear. En realidad es súper fácil, pero yo siempre les invito a que cuando vayamos a lanzar un newsletter o vayamos a crear un grupo o las diferentes estrategias, que esto es parte también de lo que nosotros enseñamos en las mentorías. Sí o sí tienes que sentarte antes a trabajar la estrategia. ¿Para qué estás creando este newsletter? ¿A quién esté enfocado este newsletter? ¿Con qué frecuencia lo vas a sacar? ¿De qué tema va a hablar? ¿Por qué? Porque incluso es la parte, la data principal que te están pidiendo, el título del newsletter, la descripción del newsletter, una imagen incluso que represente lo que tú quieras conseguir. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos basado desde una estrategia y una planificación, esto implica pues que te dediques, te pongas un tiempo para estas actividades urgentes, que sabemos, perdón, estas no urgentes, sino estas actividades importantes en las cuales tú tienes que sentarte a analizar en global dentro de tu estrategia, qué es lo que estás manejando, tu estrategia empresarial, para qué vas a aumentar en este caso, por ejemplo, el newsletter. Cuando ya tengas claro y contestado esas preguntas básicas, sobre todo cuál es el objetivo que tu empresa, que tu marca corporativa o profesional está buscando al momento de crear el newsletter, lo tengas claro, pues ahí sí nos vamos a la herramienta que esto ya definitivamente es muy sencillo, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones que nos menciona LinkedIn y es que evites añadir emojis en el título y esto también incluso yo he visto que las personas en el nombre profesional ponen emojis. Así que puedes poner un emoji, pero al final, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero ya que les comento, no al inicio. En todo caso, una vez creado el newsletter, verás que el título en la esquina superior derecha de la página le vas a ver el título. Y si no la ves, pues tienes que hacer clic en el desplegable. Incluso aquí te das cuenta que te pide sí o sí, antes de avanzar, la frecuencia en la que quieres hacer. Y tienes, pues, este diario, tienes este semanal, mensual, quincenal, y esto es importante que lo definas desde antes, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando hayas creado y si puedes crear el primer artículo de ese newsletter, ¿sí? Y puedes publicar hasta un artículo cada 24 horas, es decir, cada día puedes sacar un artículo del newsletter. Una vez que el artículo esté listo para publicarlo, pues vas a poder publicar en la parte superior de la pantalla, te va a permitir, ¿no? Y ahí te aparecerá una ventana en la que puedas agregar más contexto. Puedes comentar de qué trata el artículo, hacer como un mini resumen, ¿no es cierto?, de qué es lo que la gente va a encontrar en ese artículo. De pronto, incluso aquí se recomienda hacer, no sé, unas preguntas a tus lectores, generar un debate, ¿sí? Agregar de pronto hashtags para que la gente vaya entendiendo de qué va ese newsletter, ¿no? Una vez que publiques tu primer artículo, se creará automáticamente una página para que tu newsletter, con una descripción general en el newsletter y de información de tu perfil, se verá una lista de artículos en el newsletter, ¿sí? Si puedes utilizar la página de tu newsletter para proporcionar una vista de tu newsletter y compartirla en LinkedIn, esto también es una válida recomendación, obviamente, para que el newsletter comience a tener seguidores, ¿no? Y en este caso suscritos, que es lo que queremos, es aumentar esa audiencia. Esto es como objetivo general, ¿no? Que tú lo que quieres es conseguir audiencia y gente que te lea. Así que eso por un lado. Por otro lado, bueno, puedes compartir el newsletter por otros canales, esto también lo habíamos hablado el miércoles anterior. Y por defecto, esto es atención, todos los contactos y seguidores serán invitados por notificación a suscribirse al newsletter. Y esto también que es buena onda, ¿no? Digamos que es una buena manera de también llegar, tocar la puerta y notificarles de, hey, tú que me sigues, tú que eres contacto mío, pues he sacado el newsletter y te sale esa notificación, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de identificar cuál es el objetivo de ese newsletter, cuál va a ser el primer artículo, ¿no es cierto? En fin, al final, cuando la persona se suscribe significa que va a recibir la notificación y un email cuando tú escribas un nuevo newsletter. Es decir, que es una manera de llegar con ese nuevo contenido. Lo importante aquí también, como otro tema, es que los autores solo pueden crear y mantener un newsletter a la vez. O sea, no puedes crear varios newsletters. Y si eliminas un newsletter, se limitará tu capacidad de crear uno nuevo en el futuro. Entonces, con mucho más razón, si tenemos esta limitación, por ejemplo, no sé, creaste un newsletter sin pensarlo muy bien y pues ahora lo quieres cambiar, quieres cambiar el tema o definitivamente ya no lo quieres hacer, quieres eliminarlo. Pues esto te va de pronto a penalizar LinkedIn, ¿no? Para publicar, bueno, ya habíamos hablado que alguna vez escrito, puesto pues la imagen de cabecera y todo lo demás, pues la herramienta mismo te permite aplastar el botón de publicar, ¿no? ¿Qué más? Para editar o eliminar un newsletter, igual haces clic en escribir el artículo en la parte superior de la página del inicio. Esto te llevará a la herramienta de publicación. Entonces, cada clic en el nombre de su boletín de noticias ubicado debajo de la imagen de la portada, ¿sí? Ahí vas a poder editar la página del boletín, ¿sí? Y, bueno, se activa una ventana emergente en la que, pues, puedes modificar la descripción del newsletter, la cadencia de la publicación y el logotipo. Esto es parte de que, pues, si algo quieres reajustar. Ahora, sí o sí esto, bueno, está bien que se pueda hacer, pero como te digo nuevamente, yo recomiendo que sea más bien desde el inicio que tengas una estructura bien analizada a través de una estrategia para que tú puedas evitar estos, editar y sobre todo, sobre todo, eliminar. Porque igual dentro de ese menú desplegable te da la opción de eliminar y luego confirmar la eliminación. Y ya vimos que posiblemente te pueda penalizar LinkedIn en un futuro. Así que, pues, bueno, con esto les dejo. Espero que haya sido desagrado. Espero que vayan pensando en esa estrategia porque sí es válida, ¿no? Ahora, claro, nosotros siempre damos muchas estrategias que se pueden aplicar dentro de LinkedIn y aplicar, y si podemos, aplicar, si es que los recursos de tiempo, de recurso humano nos permite utilizar todas las herramientas, pues, bienvenido sea. Si no, pues no pasa nada. La que ejecutes, que lo hagas con estrategia y con cadencia, con constancia, es importante. Así que, sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista fabulosa hablando con Carlos Alberto Yepes Rodríguez sobre la venta emocional. Estaba muy buena esa entrevista, así que no se la pueden perder. Si están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas del podcast, pues, ahí seguimos creciendo. Y compartir. Si saben que alguien justamente está pensando en crear un newsletter, como es el ejemplo, o si saben de toda la temática que nosotros hablamos día con día, y esto va a servir para ese socio, ese jefe, ese colaborador, ese profesional, en fin, compartan, por favor, que el contenido es gratuito. Así que, nos vemos. Hasta la entrevista de mañana. Chau, chau. 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 Chau.